Bosch, compañía líder en tecnología de herramientas eléctricas, añada a su catálogo el nuevo GSR 1000 Smart. Este taladro y atornillador compacto, de diseño moderno y gran ergonomía, es una herramienta ideal para usuarios que buscan productos versátiles y duraderos a precios accesibles. Entre sus características se destaca la larga vida útil de la batería gracias a la SP, que impide que las celdas de la batería se sobrecarguen, se recalienten y se descarguen por completo. Por último, empuñadura ergonómica, el mejor diseño de su categoría para un trabajo sin esfuerzo. Gracias. 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 Gracias.